Han baneado a la persona más tóxica de la historia de Valorant A una persona que tenía un puto trastorno de la ira o de ser un puto imbécil Pero sigue jugando ranked, poco a poco Para que no tenga contexto, os la tragáis No, 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 no Este tío ha tenido muchas, 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 muchas movidas Machistas como la que os voy a enseñar ahora De meterse los problemas físicos de unas personas Que es por lo que la han baneado A mí mismo me ha amenazado de muerte Es la persona más tóxica que ha habido jamás en Valorant Está diciendo que entre hombres y mujeres hay un gran gap ¿Vale? Un jugador profesional con comentarios machistas y demás Facilándola, riéndose de ella Por esto se llevó su primer ban Quería decir una cosa, esto es gravísimo Pero este tío ha hecho cosas mucho más graves Pero mirad lo que ha pasado So, Marcus tiene un tic o un toc o no sé cómo se llama Tiene un tic facial por el cual a veces mueve un poco la cara Marcus, sigues moviendo tu cara de manera muy extraña Le dice un jugador profesional a un streamer en público Le dice, ¿te estás riendo de mis problemas? Y mirad cómo le imita Y le sigue imitando como un puto retrasado Os recuerdo que hace una semana, semana y media Este tío dijo literalmente en uno de mis streamings Te tengo apuntado en mi Death Note Que es como cuaderno de notas de la muerte, ¿no? Cuando vaya para España me encantaría buscar Encontrarte o iré a buscarte o algo así Me dijo eso a mí en directo delante de más de 2.000 personas Después de esto, mirad lo que ocurría No vamos a tolerar la humillación delante de los problemas de las personas Y ningún tipo de toxicidad A partir de ahora, Crea6ON Está permanentemente baneado para competir en el Valorant East Pero tenemos que acordarnos bien del nombre Porque este tío lleva 3 años Faltando el respeto a streamers Faltando el respeto a mujeres Y faltando el respeto a gente que tiene cualquier problema, tío A mí mismo también me ha amenazado de muerte Hoy es un día feliz para Valorant Hoy se ha hecho justicia Faltando el respeto a las personas Faltando el respeto a las personas Default plan Siempre está en torre, el febio ¿También está en canteen? No, no Tranquilidad, tranquilidad, somos mejores Faltando la espalda 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 Canteen, clear No hay info, pero él estaba en canteen Faltando la espalda Faltando la espalda Faltando la espalda 2 aquí Yo estoy en line Sí, vuelvo, vuelvo Tengo ulti y stun, chicos Tengo ulti, es cool CT, CT, left side, left side CT Ah, I can't, I can't Ah, I can't Ah, I can't Can you go tower yet? I will stun Stunning Let go, let go Nah, playing retake Ross, I can ulti CT if you want deep You should run It's counter ult, vale, vale It's good counter ult I will ulti to win time bro On the left Stunning, counting, only one Nice Quite late I can flash close One main Three You should Ok, JT on B, JT on B Calm down, calm down Ok, run A Nice CT one, I don't know, JT was CT Out Me corrieron en la cara Me corrieron en la cara Two there Help, help, help me You're standing What the fuck What the fuck What the fuck Wuuu Jaja Go, standing, standing Dead, dead Wow Do No 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 1 2 2 Tengo ulti eh Tengo ulti Ay, I died by one shot Sorry bros Es la sea filipollas Flashing main, now Taking orb Ah, no utility Esta es la saiba Un enemigo remaining Ah, CT get a dish Go Done eh I kill, I kill, instant go They are pushing eh They know Ok go 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 I'm going sand, you go min, go min Not a fucking dish or shit Side 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 I go with you wait Side I can stand main Yes me I can stand main B ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!